Hola, bienvenidos de nuevo a un profesor, soy Félix, vuestro profe de mates y en el vídeo de hoy vamos a ver un problema donde se nos pide hallar el área máxima de un rectángulo conociendo su perímetro. Vamos a ello. Bien, me están pidiendo que calcule las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es de 80 metros y que tiene área máxima, ¿vale? Es decir, tengo un rectángulo, ¿vale? De lados, que no conozco sus medidas, ¿vale? X e Y, sé también que este lado mide X y que este mide Y y me dice que su perímetro vale 80 metros y bueno, yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, tengo cuatro lados, dos que valen X y dos que valen Y, por lo tanto, 2X más 2Y es igual a 80 metros, ¿vale? Y además me dicen que el área de este rectángulo debe ser máxima y el área sería X por Y, ¿no? Bien, tengo como dos condiciones, ¿vale? Una en la que tengo un valor determinado, es decir, que 2X más 2Y es igual a 80 y otra que es una función que yo tengo que maximizar, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer va a ser ponerme esta función, que la tengo en función de X y de Y, me la voy a poner en función de X, ¿vale? Así que yo cojo la Y en la primera ecuación y la despejo. Si divido, bueno, si divido toda la ecuación entre 2, se me va a quedar X más Y igual a 40, ¿vale? Y por tanto, se me queda que Y es igual a 40 menos X. Y eso lo cojo ahora y lo sustituyo en la función del área. A es igual a 40 menos X. Si lo opero, se me queda que A es igual a 40X menos X cuadrado. Perdón, me falta una X aquí. 40X menos X cuadrado. Bien, es una parábola, ¿vale? Entonces, es una parábola con las ramas hacia abajo ya que tiene el coeficiente del X cuadrado negativo, ¿vale? Y por tanto, es un máximo, lo va a tener en el vértice, ¿vale? Por lo tanto, si yo me calculo el vértice de esta parábola, XV igual a menos B partido de 2 por A, se me va a quedar que va a ser igual a menos 40 entre menos 2. Esto va a ser igual a 20. Por lo tanto, la X de mi vértice, ¿vale? Va a ser igual a 20. Si esto lo sustituyo en la función del área, ¿vale? Se me va a quedar que el área máxima va a ser 20 por 40 menos 20. Y se me queda que el área va a ser igual a 20 por 20, que son 400 metros cuadrados. ¿Vale? Ese sería el área máxima. Pero me pide las dimensiones X e Y, ¿vale? Tengo la X que es 20 y la Y, antes hemos visto que era 40 menos X. Por lo tanto, si sustituyo la X, se me queda que la Y va a ser igual a 40 menos 20, que es 20 metros. Y por tanto, bueno, la X sería 20 metros, ¿vale? Que no he puesto los metros. Y por lo tanto, mi parcela, bueno, mi rectángulo sería, en realidad, un cuadrado de 20 por 20. Y nada, esto se ha dado todo por hoy. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, lo podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!